La batalla de Nueva Orleans Vaya que grande, que desastre Voy a moverme y voy a intentar rápidamente Ver lo que necesitan los supuestos aliados Rápido, dejame entrar, traigo noticias y pregunto a ver al general General, los británicos están preparando la batalla, pronto lanzarán su ataque Entonces les daremos una recepción americana explosiva Lieutenant, formate un hombre que no limbre los canones Vamos a hacerlo chicos Por un momento, es que yo quería hacerme torres y no he podido hacerme nada ¿Qué es lo que considero? ¿Qué es lo que considero? Sí, estoy bien, estoy bien, lo haré ¿Qué es lo que considero? Me voy a ir del tirón a por el oro Sí Los 400 de madera, ya me duele y todo Estoy listo, entiendo, lo haré A ver general, ¿qué es lo que quieres tú por él? Apuesto a mi Steam De que casi todo el oro del mapa lo tiene el oro Por lo menos, claro La fundación de Chopped no le da a los británicos ¿Qué es tu comandante? Considera que de Ion, Paios, Sideral Nos lucharemos junto a los americanos General Pero necesitamos mosquetes La de Dutch mosquetes Puedes producir un robo de blanco en nuestro centro de ciudad Pero es costoso Otra opción es Retriever un robo de blanco en la batalla Pero ¿Qué es lo que considero? Mi general ¿Qué es lo que considero? Tranquilo, me cago en la mar Mira dónde está esto Mira, pero tranquilo me vais a dejar, ¿eh? Voy a arriesgar, la voy a liar Mira, es que ha muerto aquí Pobre hombre Mira, los voy a traer, los voy a traer Los voy a traer a ZK No, no vienen Indecil Se ha levantado el mongel, tío Se ha levantado, tío Que fallo Estoy listo ¿Qué puedo hacer? Lo haré Joder, tío Es que Voy a tener que pillar recursos de primeras Y ya está, tío ¿Y es? Debería haber construido ya Estos de cañones Vamos a pillar recursos del tirón Voy a pillar el oro El oro del tirón Y ya está Eh... Barracón No sé con qué comerciar Oye, vaya ya a dejar de matar a mi pobre hombre Es que no sé con qué comerciar Debería... No tengo ni mercado ni nada aún ¿El verde tiene algo? ¿El verde puedo comerciar con el verde? ¿Puedo gastar oro para pagar rescate? No sé cómo funciona eso En vez de decidir, de Santiago, podría decir revolución Revolución Ya que puedes revolucionarte con las tis ¿Cómo se paga lo del rescate? Es que no sé cómo se hace, sinceramente Pero que dejéis de matar a mi hombre Lo están... Lo están... Realmente están... Está pasando mal Pero tío Deja de despertarte No seas... Bestia Nada, no he probado ninguna civil Estoy jugando solamente las batallas Nada más No estoy haciendo absolutamente nada más Joder, tío Es que encima... Me asco No tengo a nadie parado, ¿no? Vale Pues... No lo sé Porque... Como... No te deja ver en el centro urbano Pero estoy viendo que no te dan opción Ah, vale No me dan opción Ya no, ya no, vale Es inútiles Vale Vale, me han volado el cañón Este cañón me ha volado el cañón Mira, lo ha hecho perfecto Me encantó Joder, tío Me van a sorprender No me van a dar ni el time for Espera, ¿no? Ahora que ya llego, mira ¡Venga, la pierna hombre! ¡Venga! ¡Venga, la pierna, hombre! ¡Venga, la pierna! ¡Venga! ¡Venga! Me han roto el cañón Que mala suerte tengo Que mala suerte Tengo, te lo juro, ¿eh? ¡Corre! ¿Aquí no te lo tengo que llevar? Aquí, ¿no? ¡Corre, carreta! Vale Vale Ay, Dios mío, como odio las Vale Venga, venga Atacar a quien queráis Os dejo a vuestra Ah, puedo sacar de esto Aquí que tengo Tres cohetes con grebe Artillería pesada que disparan cohetes Y se ha fijado contra la infantería Joder, no me dejáis Eh, tío, van a estar matando todo el rato a mi pobre hombre Qué desastre No, no me dejáis Eh, ¡ay, tío! Toc, atáx Ay, tío! 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 Ah, es que te mataban. Ah, vale, que aparecía en el centro urbano. Vale, vale, he entendido ya, ahora lo he entendido. Vale, el amarillo al menos se mueve. Tío, mi pobre hombre, en serio. Al menos el amarillo se va a mover. Va a intentar marear un poquito. Eso siempre viene bien. Lo que yo no me acuerdo era, me tenéis que decir, ¿cuál es el botón con el que puedo sacar las tropas? Aquí, o sea, es este de aquí. Fija el punto de reunión de unidades militares. Si yo pido unidades militares desde mi ciudad de Estados Unidos, ¿aparecen ahí? ¿Sí? Vale, es que tenía dudas. Tengo un problema, tío. No voy a poder liberar este. ¡Oh! Ahora sí lo voy a poder liberar. Vale, si se mueven sí puedo liberarlo. Vamos a intentar... Venga, despierta, perro. Despierta. Despierta. Se está metiendo hasta la casa. Oye, tío. Vamos. Tío, ¿los piratas por qué no han hecho caso si les he...? ¡No! ¡Que vuelven, que vuelven! ¿Pero serán? ¡Corre! ¡Pero corre, tío! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se está liberando. Oh, no lo puedo creer. ¡No puedo creer! Se ha liberado, chaval. Vale, vamos a llevar al pavo este hasta aquí. Y así pues también... vemos lo que los piratas me pueden ofrecer. Le damos oro, tío. Mucho oro. Moito oro, moito Pero es un asco, tío Tío, es que me gustaría poder hacer más defensa Construir torres o algo, pero es que es un asco Alieta del amarillo Nada, bueno, podría ser, pero Mientras que elieta del amarillo Me esté sacando caballería Y en plan así molestando, tío Ya me está ayudando, ¿sabes? Más que el Pirata me ha ayudado antes Vamos a hacer otra cosa A ver si me acuerdo y saco los monjes que hacen unos gafos Vale, perdón, perdón, culpa mío Estoy ahora, ¿sabes? Estoy ahora, ¿sabes? Sí. Estoy listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ah, que no... Vale, perdón, es que no me he dado cuenta que le... Es que, jodín, pensaba que se iba. Ya, no voy a poder hacer nada. Hombre, puedo... Siempre puedo hacer casas y poner aquí en medio casas, ¿no? Como se hacía antiguamente toda la vida. Venga, amarillo. Ya que he estirado y saca más. Hay un botón, hay un botón para ver al héroe, ¿vale? Iba a decir, ¿hay un botón para ver al héroe? A ver. ¡Dios! No hay nadie. ¡Hola! ¿Qué es esto? Tiene un montón de alcance estos, eh. El rollo es que el amarillo se va hasta su casa. ¿El qué? ¿Lo de las empalizadas y todo eso? No, si es que el problema es que no me deja construir nada de eso. Vale, entiendo que el pavo me va a dar oro cada equis tiempo o algo así. Ah, no, que me ha dado más cartas. Vale, perdóname. Vale, me quedan 11 minutos para aguantar. Voy a la puntería del cañón. Vale, si no me da la gana, ¿qué pasa? Que el barco este va a entrar hasta aquí y me va a dar papel, ¿no? Desde aquí. ¿Verdad? Sí. Lo había pensado, Rodrigo. Eso es lo que yo normalmente hacía. Poner... Poner casas de muralla. Lo que pasa es que aquí en este edge la verdad que no tengo ni idea si funciona. Mira, no me deja poner aquí. Supongo que puedo poner por aquí. Intentaré poner alguna, eh. No lo voy a negar. Vamos a intentar ponerla. No lo voy a negar. No lo voy a negar, hombre. Los británicos no tienen tanto lucha en ellos como lo que hacemos. Espérate un poco más y están seguros de romper. ¿Sí? Sí. 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 Son fatality para tus edificios y unir a él del cañón. Hacer mucho daño así. Dios, mira eso. Dios, mira eso. Mierda, mi pobre Aleana. Me ha matado. Vale, vamos. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. 22 tíos de estos. Nada, vamos a sacar nueve de estos. Otros nueve más. Venga, me acabo de decirle. Ya, me mataron a mi aldeana, pero me he creado aquí un pequeño estrecho, una pequeña zona estrecha. Para así, de esa manera también les descorto un poco el rollo. Vale, me voy ahora. ¡Va por estos! Uy, te voy a poder sacar más caballos. Me la pelan, tío. ¿Me has oído? Estoy listo, entiendo. Lo haré. ¿Sí? ¿Qué es el comandante? ¿Sí? ¿Qué es el comandante? General. Podría ponerle un nombre al general. Vale. A ver. Venga, formar ahí. ¡Caballos! Ahí. Ahí tu en. Ahí tu en, ahí tu en, ahí tu en. Mierda. Me he quedado sin oro. Me encantan los dos amarillos Que van a su bola, van, me quedan por el río Y luego se meten para acá Hacen incursiones todo el rato Supongo que puedo contratar Piratas, claro, 300 de oro Claro que sí, hombre Venga, levanta, perro Venga, levanta Otra incursión Cae el momento Es que es penoso Eres penoso, amigo Yo lo siento, en serio Lo siento Un momentito Voy a hacer un mercado ahí, Baxe 6 minutos 47 Vamos, vamos a aguantar Voy a vender comida, tío Me he hecho de estos De petardos, de estos Voy a ponerme uno en este lado Como me pica el barco Me tiene que lanzarle caña de esa Nada más para evitar que Como el barco cruce por aquí Pasara algo Un segundo Ok Ya, da igual Ya, da igual Ya, 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 ya Vamos a usar los mosquetes Ya, sí Ya, 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 ya Va, tío Y me mete a la gente en casa Qué perro No esperaba esto para nada O sea, no digo en serio Para nada, tío Ahora me dice Has perdido Pero tío Pero qué basura es esta, tío Tengo clase en línea Pero dejo el director en silencio Te dejo este chiste Qué le dice Un techo a otro Techo de miedo Pero tío Eso no vale O sea, simplemente No pueden entrar Joder, chacho Tío, qué asco de juego Simplemente No pueden entrar Vale, ya está O sea, no es que No se puedan cargar a ciudad Ni nada No Es que no pueden llegar No, es que me va a tocar Ir a por Joder, qué rabia Me va a tocar ir a por el A por el barquito Y yo digo Va, no pasa nada O sea, no es tan secundaria Como parece No me fastidies Me tapas la dificultad Estoy jugando en modelado Como siempre, Glaufer Siempre juego en modelado Pero que me hace mucha gracia O sea, vengo de jugar Partidas Que han sido una basura De fácil Las unidades Pasan entre edificios Ah, sí Si yo no estoy conquistando Al revés Si lo que quieren es Conquistarme Ir Venga, vamos a jugar Va Yo no sé por qué Siempre tienes ahí La primera Por Nada No es tan complicada Soy yo el que comete los fallos Si yo no cometiera los fallos Sería más sencillo Ahem General, milicia de Louisiana Tennessee, Kentucky And Mississippi Report for duty Men are ready for inspection Quick, let me in I bring news And demand to see the general General, the British are preparing for battle They will soon launch their attack Vale Then we will give him an explosive American reception Lieutenant Form up the man that unlimber the cannons Let's get to it, boys What is right? I'll do it Yes, I'm going now What is your coming? I'll consider it dumb Vamos a mover a ver los amarillos No, no Está claro que no iban a estar Es muy difícil The Charlottetown nation does not bow to the British We will fight alongside the Americans General But we need muskets What is your command? Jimmy We can produce a black powder wagon At our town center ourselves But it is costly Another option is to retrieve a black powder wagon Left on the battlefield Let's get to it dumb But here it is What is it? Is that right? Right, right I'm going now Right Le meto truquillos al juego Ya I'm going now What is your command? I'm going now Esto no es como el Age of Empires 2, ¿no? No puedes meter una barrera de casas Ok O sí Es que voy a irme para allá Voy a irme hacia aquí Y me van a venir Ya Ya Right I'll do it Ya I understand What is your command? I'm 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 going now What is your command? I'm ready I'm going now Voy a irme con todo Vamos a intentar ir ya por la carreta esta Pero tío, si ya me han dejado mal el hijo Y no he hecho nada todavía Pero que es esto Mira, encima ya los tengo aquí Esto no vale la pena Mira, ya tengo a todos estos aquí Pero si no había nadie ¿Qué pasa Igor? ¿Cómo estamos? No había nadie, tío Y de repente los tengo a todos ahí Joder, ahora me los van a volver a matar siete veces Al pobre hombre Vale Tranquilos No pasa nada Estos son los que dicen chupado No lo sé ¿Sí? Los americanos Bueno, ahora ya está Ahora ya esto va a ser una matanza todo el día No, no, no Oh, no Oh, no Oh, no I'm ready I'm ready I'll do it A los que andan chupados, ¿no? Este, el de la batalla de Nueva Orleans, me parece que se llama, igual Tío, mi pobre hombre va a morir demasiadas veces ya Me da penita Tío, dejar de matar al pobre hombre Esto debería de hacer, tío Tira el GG, tío, desinstalar el juego y... Mira, antes he hecho uno de estos y lo tengo aquí en la esquina Joder, tío Poca visión tengo en el mapa A la que le den Me lo voy a construir y a tomar porco No voy a ir a por él O sea que es un gasto bastante importante, pero bueno Mil de madera Que dejas de levantarte Ya lo he intentado, eh Ah, ya, ya van a venir Es que a lo mejor dan la vuelta ¿Sabes? Son capaces, tío ¿Habemos a los choctaws los muskets? Sí ¡Buenos! ¡Hacenlo! ¡Hacenlo! Me han gringido como un pocum En un tatero dulce Creo que estará bien con ellos Llamando con nosotros Vale, estos ya están ahí Estoy listo ¿Qué puedo hacer? Un colon, gracias Damelo Devuelvenme al colon No está la cosa como para tirar cohetes Sí Lo haré Tiene que haber una forma de retirar la pestaña de información del objeto Esto, ¿no? Los objetivos principales A lo mejor si A lo mejor en el... ¿Qué es el correcto? ¡Ataque! ¿No? Al no A lo mejor en las off-cherry No, por ejemplo en las off-cherry desdame eso Que lo que me he pegado ¿No? No, viene por aquí. No me deja poner casas en los caminos. ¿Lo ves? Intento poner una casa y no me deja. Voy a intentar ponerla ahí, pero... Lo veo complicado. Tío, lo estoy intentando... ¡Eeeeh! Porre, insensato. Yo estoy intentando escuchar lo de así y no lo escucho, eh. Tierra de leones del ano 1800. ¡Wow! Me hacía ahí doscientas casas. Tío, lo ha pasado con el oro. Hemos acabado con el oro. ¡No! Joder, con el razón. Como te odio. Qué rabia esto de tener las dos pantallas, eh. A ver, rabia no, jolín, pero... Me va, tío. Ahora no deberían de poder pasar por aquí. ¡Párate! No! Vale, he conseguido la muralla, no me lo puedo creer, he conseguido la muralla, chaval. ¡Levanta, perro! Sí, he tirado una especie de petardo volador o algo así. ¡Venga, levanta! ¡Qué vago, tío! Vale, vamos a ir a este lado. ¡Qué vago, tío! ¡Qué vago, tío! ¡Qué vago, tío! Oye, me han vuelto a matar a mi héroe, ¿eh? Oye, en serio, ¿no hay un... no había un comando o algo así para poder sacar... para poder ver al héroe? ¿O algún botón donde puedas ver al héroe? Pregunto. Es que ahora mismo lo he perdido de vista. ¡Va por aquí! ¡Oh, buena! ¿Esto? Buenas tardes. 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 Que no sé por qué las tengo desperdigadas por ahí, que no sé si es que he cambiado el punto de salida. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo en un momento. Vamos a intentarlo. Las culebrinas son para las tropas, ¿verdad? Nada, vamos a meter cohetes a ISIS de población. Joder, no me da ni para esto. No, bueno, se las han quitado. Como son batallas nuevas, no tienen voces... No tienen las voces en español. Mira, tengo tres minutos para apoderarme de esto. Supongo que sí. Las demás deberían seguir todas iguales. Pero no sé si decir. Sí, estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo ahora. Sí. Para batalla. Atacar. ¿Qué es tu arma de batalla? Para batalla. Sí. Para batalla. Sí. Sí. Oye, 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 ¿pero qué estáis haciendo para acá? No, dos minutos, dos minutos, amigo, caer de. Vale, volvemos, ya podemos volver aquí a casa. Con estas tropas. Venga, volvemos con las tropas. Quiero tocar a la papa que se quede allí. Ahora se levanta, ¿eh? Se levanta del letargo. Muy bien, hombre. Muy bien, hombre. Vamos con las casas. En este grupito aquí que viene esta, oye. Le gusta Donald Trump. Esta partida sí le gustará, seguro. Vamos ahí, los amarillos, dándelo todo. Ya no puedo hacer más, me parece. No puedo hacer más. Vea, que veremos comida. No puedo hacer nada más porque yo tengo 150. Tropas tengo bastantes. Estos tienen bastante alcance. A unos parados puedo hacer alguna mejora que por cierto no lo he pensado. ¿Qué puedo hacer? Me falta madera, vale. ¿Tenía dos pavos parados? Hostia, he roto. Esta vez lo he pillado bien, ¿eh? ¡Pues para allá! Vale, dale bien con caballos. ¡Pues para allá! Me lo deja al límite siempre, ¿eh? ¡Va! ¡Qué mierda, no! Se me han colado igual. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay dios, el ratón! ¡Ay dios, el ratón! Menos mal que al final... Me enfado, ¿eh? Y quemo el juego, ¿eh? Así por un tío ahora me van a matar. ¿Cómo que celebráis? Hostia. Hostia del petardo. ¡Me cago en la mar! ¡Me han liado en un momento dos barquitos asquerosos, tío! ¡Dos barquitos de mierda! ¡A por comida! ¡No! 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 Solo casi la lían esos dos barquitos... ¡Meno más, que han retrocedido esas tropas, y han venido para acá. A si no... Pero tío... Ven aquí, general. Métete dentro, tío. Métete bueno acá. Es verdad, que os tienes contento. Oye, ¿y mi culebrina me la han roto? Pues sí, se ve que sí Se ve que sí Jolín, me ha puesto nervioso de repente Oye, por cierto, os aviso La semana que viene Este fin de semana no, el que viene Ahora aprovechando que soy bastantes El que viene es Bueno, es Halloween, ¿vale? La noche de todos los santos O de los difuntos, no sé cómo se llama Entonces, el año pasado ya sabéis Que hice un pequeño especial jugando Un juego de miedo y tal Pues este año no va a ser diferente Y haré un juego también parecido Entonces, pues A mí el culebrina Entonces, pues eso Obviamente tengo un juego elegido Pero si sale mal Pues intentaré tener otro en la recámara ¿Vale? Para jugar Un jueguito de miedo Y algo que estoy preparando Algo diferente El año pasado me puse una máscara y tal De payaso Este año pues Ahí lo dejo Oye, mis aldeanos, tío ¿Qué están haciendo? Aparte de hincharse a coger comida Hostia, no viene nadie Buena Muy bien, nos ha aguantado Hostia, mi comandante siempre muere Tío, me han roto los dos Ah, no me llega Ya he enviado esa carta Lo siento No me llega O sea, algo Algo Otra cosa diferente Te digo, el año pasado me puse una mascarita Pues este año vamos a hacer algo diferente Oh, han abierto un hueco aquí Mira, 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 mira Qué perros, tío Sois unos perros que te cagas Vais a atacar a mis aliados Mira, ya vienen por aquí 16 segundos Os vais a comer un pull Oh, ya no pueden limar en este combate Los amarillos ya sé Pero se van ¿Cómo mierda han entrado estos aquí atrás? ¿Por dónde han entrado? No es un malo que ha sido así Mira, mira, mira Oye, pues siguen saliendo tropas, eh Hemos ganado, amigos Vamos por ellos El precampamento británico ¿En serio, tío? En serio no es suficiente Ahora ya da igual, ¿no? Ahora ya les da igual que me entren en casa o que no me entren Ya les importa poco ¿En serio? Ahora ya les da igual que me entren ¿Qué es su voz? ¿Estás listo? ¿En serio? ¿Estás listo? No sé qué pasa, que no quiere el tío como es tan rápido. No sé qué pasa, que no quiere el tío como es tan rápido. No sé qué pasa, que no quiere el tío como es tan rápido. No sé qué pasa, que no quiere el tío como es tan rápido. Me han roto el edificio de este, ¿no? Estoy listo. Voy ahora. Me lo voy a hacer. ¿Qué es tu comando? Voy ahora. Estoy listo. Coño. Estas tropas de tío, tío. Estaban pariendo tropas por todos lados. Oye, pues... El ese llega. ¿Por qué no dispara? Está allí. Debería, ¿verdad? O sea, quiero decir... ¿Qué es tu comando? El rango llega hasta ahí. Estoy listo. Sí, estoy listo. Sí. ¿Qué es tu comando? Vale, voy ahora. Lástima. Bueno. Bueno, pues ya está. Voy a intentar... Hacer lo del cañón. Tengo que hacer... Quiero hacer de estos. Necesitamos 400 de oro. Tío, es que no hay oro en el mapa, loco. Y ahora esto va... Más lento que nunca, tío. Hacemos una. Son 100 de madera. Solo pensaba que era más. Vale, haremos dos. Me gustaría explorar, pero me da el rollo. Ir con este pavo, porque me lo van a matar rápido. Lástima que hayan matado a estos, tío. Si no, ahora mismo, supongo que me estarían ayudando. Este, quédate ahí. Sí. ¿Qué es tu comando? ¿Va ahora? ¿Va ahora? Vale. Exacto. Ya, claro. Dos pepinazos se han comido. Un viejo granero. ¡Tumbar el viejo granero! ¿O no? Tú, túmbalo. No, no lo rompe, no. Nada, solo lo marca para que vaya. Estoy listo, ¿sí? Estos dos son los que van a disparar aquí. Sí. ¿Cuál es tu comando? Voy ahora. Estoy listo. Lo haré. Sí. ¿Cuál es tu comando? ¡Va la batalla! Estoy listo. ¡Ataque! Estoy listo. Voy ahora. ¡Ataque! ¡Va la batalla! ¡No sé! ¡Horé! ¡Ataque! No sé lo haré. ¡No sé qué aggression es. ¡No sé! Estoy listo. ¡Vamos a буду esto. Bye a viernes! y lo importante es que no mueran mis a ver este se mueve loco bueno si me cargo una torreta de esas si una bola de cañón chaval la ves que guapo me da miedo atacar y que vengan mola porque tiene un ataque en área el petardillo ese oye pues ya parece que quieran venir no 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 chicos va bien el video el directo necesito saberlo lo veis bien es que estoy probando el internet de mi móvil porque ya sabéis que siempre se me cae un montón en internet entonces aquí en donde yo vivo y por no gastar más pues me he puesto tengo el internet del móvil que es infinito de este y lo estoy probando a ver cómo funciona porque si tal pues usaré ese y me quitaré el otro tan bueno básicamente vale tío a la tercera eh la tercera 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 muy bien perfecto vale la siguiente sería ah es la última Solo 6 batallas históricas En serio, tanto os ha costado Podríais haber metido 20 batallas históricas Yo entiendo No hubo ninguna batalla Yo que se, inventaros algo Chicos Nos hemos quedado sin batalla Menudo fútbol El arte de la guerra Vaya rollo, yo pensaba que Es que el modo historia Son las mismas batallas de antes No hay Campaña nueva, bueno, no sé si dentro De alguna de estas Habrá, bueno, sé que La segunda batalla O la segunda tal del sangre y el acero Me parece que la han modificado Por lo que pude leer Pero no sé si dentro de esto Hay algo diferente O sea, hay alguna batalla añadida O algún No lo sé La verdad que no lo sé Pero no me apetece jugarlo, eh Para nada Ya lo jugué en su momento Y lo tenéis en YouTube Incluso si queréis Aunque creo que todas no están Porque es verdad que algunas las Las quite Pero bueno No hemos llegado a subir El nivel de ninguna, tío Qué desastre, ¿no? Oye, jugué con los portugueses Ni siquiera he llegado a subir La ciudad de los portugueses En la partida anterior Qué tipo de partidas Tienes que jugar Para subir esto Partidas Personalizadas O algo de este palo Esto me parece un rollazo Sinceramente Meter un barco Meter aquí Una paloma sucia Sí, sí Lo tengo todo bloqueado Porque no tengo ningún punto Pero me parece No sé No me parece para nada útil Lo de personalizar tu ciudad Y todo esto Nada, sé No me va mucho Ya te digo Como no me va mucho Pero bueno, ya sabéis Que me gusta la saga Entonces Le ha querido jugar por eso Vale Yo también me retiro Muchas gracias a todos, chicos Por haber estado en directo Como siempre, ¿vale? Gracias por vuestro apoyo Gracias por los bits ¿Vale? Se agradecen un montón Y bueno Mañana pues Volveremos con Probablemente con Línea G2 O Veremos No sé Voy a estar buscando algo por ahí También algún jueguito nuevo O algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video